muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y en el anterior capítulo ya ya hemos ya comenzamos el capítulo de el capítulo 11 que es el de aguanta gohan el entrenamiento de piccolo y nos fuimos a parar en las ruinas de muria de memoria en donde gohan con una encontró con un robot el cual terminó siendo enterrado debido a que las ruinas se derrumbaron y me da tantas vueltas para saber que ese era el camino correcto que que podría acceder sin problemas al punto de guardado en fin y descubrí que con este guante zanahorias conseguimos zanahorias de cualquier tipo si son enemigos muy débiles conseguiremos zanahorias pochas si son enemigos medianamente fuertes son conseguiremos una zanahoria pero si son muy fuertes más fuertes son más fuertes conseguiremos zanahoria bonita al derrotarlos y obviamente conseguiremos experiencia eso y estas zanahorias a cambio del dinero que se gana normalmente al vencer a todos sus enemigos y sin más que decir que siga la aventura y listo bueno ahorita que caigo por esa cantimplora como que no no tiene no tiene efectos si está en espera creo que voy a colocar las máscaras de gas porque de por sí utilizo más los guantes de zanahoria para así conseguir más zanahorias y listo sigamos adelante este ca... este... esa masmorra es como la beníntica ¿no creen? la ruina de nemuria y por cual camino tomar no lo sé voy a mirar ni siquiera yo tengo energía suficiente para destruir esto ojalá pudiera ver a pícoro eso significa que este camino está bloqueado ok y vamos a ver que hay en este cofre divisa de recuperación un momento voy a mirar la divisa de recuperación aumenta un 20% de auto recuperación pues no viene aquí ni pintado viene aquí ni pintado absorbe ver energía y recuperarse perfecto perfecto y ahí creo que encontramos una batería he encontrado una batería para el robot ahora podré hablar con él puede que incluso sepa donde encontrar el gas alete del demonio y listo hemos conseguido la batería nos vemos a donde está ese robot y llegamos a donde está el robot y vamos a entregarle la batería ups me quioqué bien olvidé que tenía que darle click a la ventana del emulador para que eso funcione con esto debería valer señor robot señor robot despierte vamos despierte mmm quien me ha despertado yu hu soy yo señor robot gohan oh gohan que ha pasado todavía no has escapado ha pasado medio año desde que me perdí aquí me alegro que esté usted bien pensaba que había quedado aplastado bajo las ruinas tras salvarme ya veo así que ha pasado tanto tiempo porque estás aquí deberías haber conseguido salir bueno caí en unas arenas movedizas oh tengo que entrar en las ruinas para encontrar el gas alete del demonio sabe por donde ir ya veo así que necesitas ayuda otra vez hay derrumbamientos constantes así que no conozco el terreno al venir al venir aquí vi un sitio por el que puede que pudiese pasar pero había una gran roca en el camino ya veo la la movería por ti pero como ves mmm como voy a moverla todavía no ha vuelto tarda demasiado tendré que ir a ver cuál es el problema y ahora sí manejamos a piccolo mmm ahí es donde empecé así en el capítulo de hoy así que voy a guardar aquí por si las moscas y ahora sí listos o no allá vamos arenas movedizas parece que estoy atascado ya no hay problema pero será mejor que estar en guardia así que ha cambiado el terreno sí que ha cambiado el terreno si muere aquí mientras nuestras posibilidades contra los Saiyajins caerán en picado probablemente me estoy volviendo blando con él pero será mejor que nos unamos bueno pues si quien puede negarlo conseguimos una semilla grande bueno sigamos mmm como que el terreno es muy diferente cuando entré con Gohan mmm por curiosidad voy a mirar ah un piccolo no tiene nada wow no sabía de eso bueno no para nada bueno voy a poner chala y voy a mirar si tenemos ese coso de cambio estaba bueno no igual no como perdí varias veces decidí no pillar los objetos que he pillado antes de caer derrotado cápsula de ki 50 perfecto para cuando ya sea un equipo de nuevo de vida de ki zeta ya tenemos muchas cosas que ya nos rellena el ki ahorita que lo noto collar de energía ahí viene el vampiro voy a usar la recuperación este enemigo es molesto por la parálisis ah por suerte piccolo se recupera vea pues bueno vamos a lanzar ganada final ganada infernal porque no me quiero arriesgar a a que mientras esté recargando vaya y acabe con piccolo perfecto perfecto a eso le llamo yo un buen golpe y piccolo aumenta el nivel y vamos a mover la piedra con una de las técnicas de piccolo señor piccolo señor piccolo yo vi has venido a salvarme verdad no puedo dejarte morir has encontrado el bracelete del demonio bueno jejeje supongo que no eh bueno te ayudaré de aquí en adelante pero espero que encuentres ese bracelete entendido señor piccolo entendido si bueno ya que estamos vamos a guardar para la partida por si las moscas y por el momento no voy a dejar el capítulo por ahí mientras tanto creo que no tengo suficiente puntos de avance para mejorar la vez de stick que te cojan pero si la de piccolo la previsión y y ahora sí vámonos nos vemos en donde está esa piedra que Gohan no podía mover con su ráfaga de ki y y llegamos a donde está esa piedra que Gohan no podía mover y listo por lo visto parece que la ráfaga de ki de Gohan no era lo suficientemente fuerte mmm voy a ahorita que caigo deberíamos equipar a Gohan mmm con brazalete de absorción y listo ahí está gana y listo así para ganar punto de experiencia y creo que eso es todo si eso es todo y ahora sí llegó el momento de irnos bueno vamos a buscar lo que sería ah aquí un momento mmm vamos por ese otro camino que no hemos visto antes y sí creo que ese es el camino correcto ah o tal vez por aquí no pero por aquí sí ahorita que noto al parecer Gohan ya está casi a la misma altura que Piccolo y conseguimos pluma cola de fénix creo que por aquí es el camino correcto ah y ahí vamos por el cofre antes que nada y conseguimos collar de técnica ahora sí seguimos adelante cápsula de recuperación y creo que ese es el mejor momento para dejar el capítulo por aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con tus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan ¿qué tal? y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego